Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para tratar de arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsada la garlopa. ¿Por qué? Hacía todo su trabajo en la superficie. No tenía nunca profundidad en nada. La garlopa aceptó a su vez, pero le pidió la expulsión al tornillo. Adujo que había que darle muchas vueltas para que al fin sirviera para algo. Ante ese ataque, el tornillo también aceptó su culpa, pero a su vez pidió la expulsión del papel de lija. Hizo ver que era muy áspero en su trato y que siempre tenía fricciones con los demás. El papel de lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado también el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás con su medida como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal y se fue hasta el banco para iniciar su trabajo. Utilizó el martillo, también la garlopa, el papel de lija, el metro y el anillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un muy bello mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el cerrucho y dijo, señores, ha quedado demostrado que tenemos muchos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos, sino más bien concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea entonces encontró que el martillo era fuerte, contundente. La garlopa era suave, bien eficaz. Se dieron cuenta de que el tornillo tenía habilidad para unir y para dar fuerza, y el papel de lija era especial para afinar situaciones y limar asperezas. Y observaron que el metro era preciso y también exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de ayudar y de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y también de poder trabajar juntos. ¿Ocurre lo mismo acaso con los seres humanos? Observemos a nuestro alrededor y probablemente no nos gustará lo que vamos a ver. Cuando en tu empresa, o en tu hogar, o en tu iglesia, o en el club, o en la asociación en donde estás, sus miembros gastan su tiempo buscando defectos en los demás, la situación se vuelve densa y hasta negativa, y amenaza a la larga con la disolución. En cambio, cuando las energías son enfocadas positivamente a encontrar sus mejores valores individuales, cuando tratamos con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es ahí en donde florecen los mejores logros humanos. Y es que en verdad, nuestro aporte a cualquier grupo será en relación de nuestras cualidades, y sus logros colectivos serán a pesar de nuestros defectos individuales. Es más, muchos de esos defectos se van a minimizar cuando se contrasten con las cualidades. Esa es una buena razón para esforzarnos en encontrar cualidades en los demás. El autor Dal Carnaghi advierte acerca de esta situación. Él dice, es fácil encontrar defectos, cualquier tonto puede hacerlo, y la mayoría de ellos se empeña incesantemente en esto. Pero encontrar cualidades, eso es para los de espíritu superior, que son capaces de inspirar a todos en los éxitos humanos. No dejes que vayan otras personas a encontrar algo para destacar como malo en vos. Tampoco vos encuentres cosas malas en otros. Si esto ocurre, el mal no estaría en la persona analizada, porque es imposible que un ser humano carezca irremisiblemente de valores. El problema será entonces de quien quiera negar ver aquellas cualidades, y se verá envuelto en algo tan negativo que será incapaz de ver lo bueno que hay en los demás. ¿Acaso vos no estás dispuesto a hacer el esfuerzo mañana mismo para usar esta nueva técnica y alcanzar el éxito en el grupo en donde estás?